Y avanza la feria denominada Sembradores de Paz y que lidera el Sena Seccional Caquetá en el Polideportivo del Barrio Juan 23. Esta actividad también busca visibilizar los emprendimientos de personas víctimas del conflicto armado. Invitamos a toda la comunidad de la ciudad de Florencia que nos acompañe en esta feria de emprendimiento que organiza desde la Agencia Pública de Empleo con el acompañamiento de toda la población víctima del departamento. Ellos en su proyecto de vida para mejorar su condición de víctima y como resiliencia a esta problemática que han afrontado han venido desarrollando una serie de proyectos que les han permitido mejorar su calidad de vida y la de todos sus familiares. Esta es una tela donde está reflejado el conflicto de Colombia, donde está un mapa donde se ven las víctimas. Sí, porque es que esto pasaron en las veredas, pasó en los pueblos, pasó en pueblos y pasó en las ciudades. Como en Bogotá, en mi referente las Madres de Soacha son unas tremendas mujeres porque ellas buscaron hasta que encontraron. Entonces, aquí yo lo que hago es plasmar, plasmar todo el dolor que hubo en Colombia con los falsos positivos, muertes extrajudiciales. Coloco la bota, que es la bota que le colocaron a las víctimas, no importaba el número o así fuera al revés, al derecho, ellos le colocaban eso. Los muñecos son los militares que estuvieron involucrados. Es la foto de mi hijo, es una letra y una frase que yo hago para, cuando publico las fotos de mi hijo, le coloco desaparecidos pero no olvidados. Desde la Agencia Pública de Empleo, a través del programa de atención a población víctima, se han venido adelantando formaciones complementarias con cada una de las comunidades que se identifican como víctimas del conflicto armado, tratando de mejorar su calidad de vida y ese es el resultado de estas formaciones.